Continuando con más de noticias telemicro, el ministro de turismo Francisco Javier García afirma que sus aspiraciones presidenciales no son extemporáneas y que les comunicó las mismas a los dos principales líderes del partido de la liberación dominicana, Elvania Flores con más detalles. Francisco Javier García aseguró que su candidatura ha salido en el tiempo adecuado y que si el presidente Danilo Medina lo hubiese desaprobado, no lanzaría sus aspiraciones. Si eso fuera negativo para su gobierno, el compañero Danilo me lo hubiera dicho. Y si el Danilo a mí me dice, mira Francisco Javier, esto es negativo para el gobierno, yo no hubiera hecho ese anuncio, porque también uno tiene que ser respetuoso. El ministro de turismo entrevistado en el programa matinal afirmó que sus aspiraciones ha recibido un apoyo impresionante y que antes de hacerles públicas se las comunicó al expresidente Leónel Fernández como el presidente de la república. Yo fui donde el presidente de la república, porque yo soy un funcionario público, hablé con el compañero Danilo Medina, le expresé las intenciones que tengo, le dije más o menos las cosas que yo iba a hacer, posteriormente y hablando con el compañero Danilo duré aproximadamente hora y media. El ministro de turismo dijo que ha habido una mejoría sustancial en relación a la cantidad de turistas que visitan el país y se refirió al mercado alemán, canadiense, español y estadounidense y lo atribuyó al apoyo del presupuesto del gobierno y a la creación de la oferta complementaria. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Los miembros de una comisión que buscan la unidad del partido revolucionario dominicano aún esperan por la respuesta del presidente de esa entidad, Miguel Vargas Maldonado, para concertar una reunión y así continuar el proceso en pro de un acuerdo. Sin embargo, Eligio Jaques, miembro de esa comisión, recordó que el pasado 23 de agosto le fue entregada una comunicación a Vargas Maldonado para que se materialice esa reunión. Planteó que una parte considerable de la población y toda la militancia del PRD exigen que esa organización política resuelva sus conflictos internos y se apreste a celebrar una convención para renovar sus autoridades. Hay grandes expectativas en el Senado de la República por la lectura del informe final de la investigación hecha por ese órgano sobre la venta del 47.5% de las acciones de Antena Latina. Para hoy se prevé una reunión entre los miembros de la comisión que presentarán el borrador del informe y será sometido mañana ante el pleno. Es un tema en el que el Senado lo que hace es recomendaciones y asume sus responsabilidades. Bueno, la comisión liquidadora del Banco Central y el Indotel que tiene que ver directamente con el tema. Creo que la comisión ha hecho un gran trabajo y creo que estamos a ley de días para que se produzca el informe, entonces ¿por qué hay que desesperarse? De acuerdo al senador Rafael Calderón, la comisión entrevistó a ocho personas relacionadas con la investigación y afirma que trabajaron con toda la transparencia y libertad en la elaboración de dicho informe. La Federación Dominicana de Empresarios Metalúrgicas denuncia que fueron despojados de una licitación ganada legalmente en el Ministerio de Educación para la construcción de butacas que involucra más de 400 millones de pesos. Vamos a darle paso a nuestro compañero Gilbert Guzmán que se encuentra en el Centro de los Héroes y nos ofrece más detalles de esta información. Gilbert, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, la Asociación Dominicana de Empresas Metalúrgicas culpa al Comité de Licitación del Ministerio de Educación de haberlo despojado de esta licitación ganada en buena ley. advierten que sus derechos han sido violentados y por ello llaman al Presidente de la República a intervenir en el hecho debido a que hay más de 32 empresas que están siendo interrumpidas en su progreso y desarrollo económico en este momento. Entienden que en este proceso ha habido una intervención de más de 400 millones de pesos. Porque no solo en educación, al sector metalmecánico se le ha maltratado grandemente en las diferentes instituciones, porque las promesas de campaña del Presidente parece que todavía no han querido ser asumidas. Vamos a defender bajo todas las circunstancias nuestro derecho adquirido en la mencionada licitación. Los metalúrgicos se quejan de que en esta licitación construirían unas 216 mil butacas y que sin mediar palabra y sin aviso previo le fue despojada a esta licitación que intervendrían más de 1.600 empleados. Esto indica en ello que lesiona el progreso y la creación de empleos en la República Dominicana. Es todo por el momento, retorno con ustedes. Agradecemos a Gilbert Guzmán esas informaciones. Cambiemos de tema al Centro de Operaciones de Emergencias. Se continuó este martes las alertas verdes por posibles desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la provincia de la Altagracia. De igual forma, el organismo de socorro dijo que el territorio nacional quedó bajo la incidencia del viento del este sureste, por lo que se espera para la tarde de este martes, chubascos aislados y tronadas en horas de la tarde. Las precipitaciones se registrarán específicamente en las regiones noroeste, noreste, la cordillera central y zona fronteriza. El sector turístico registra ingresos fiscales por encima de los 3 mil millones de pesos durante el primer semestre de este año, como nos adelanta nuestra compañera Diana Encarnación y nos amplía también en la sección económica. En los primeros meses de este año, el Estado percibió 2 mil 375.7 millones de pesos por conceptos de impuestos a la salida del país. Otros ingresos ascienden a 729.4 millones de pesos por tarjetas de turistas, compradas por turistas no residentes en los aeropuertos dominicanos que llegan al territorio nacional. El Banco Central argumenta que también los gastos de los turistas se han incrementado en un 5% en este año en comparación con 2012. De su lado, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, confiese en el crecimiento del sector turístico del país, aunque esté pendiente la meta del presidente Medina de alcanzar la llegada de 10 millones de turistas. Saluda la visión del mandatario de consolidar el turismo en un sector prioritario para la economía dominicana. Y finalmente, la inflación en agosto pasado, medida por la variación del índice de los precios al consumidor, fue del 6.66% con relación a julio del 2012. Precisa que la inflación acumulada en enero-agosto del 2013 se colocó en un 3% y la anulada se ubicó en un 5.30%. Tras la pausa les decimos lo que está haciendo el INAPA para mejorar sus servicios.